Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en Minecraft y vamos a seguir con nuestro mapa de aventuras. Y vamos a coger aquí el barquete. Y vamos a... a ver... A ir por aquí, que teóricamente... Ha dicho el chaval ese que detrás de la lava, de la cascada o algo de eso había... Un gorro o algo de eso, ¿no? A ver, a ver, a ver... Esto está creado natural... Esto sí, esto... No... ¿Dónde? Ejemigo... Mira... No hemos llegado, a ver... ¡Oh, no! Eh... Parkour... Parkour... Pues... Soy malísimo... A ver... Por aquí no hay nada... Eh... No... Sube... Muchacho... Sube... Sube... Uuuh... Bien... Vale... Parkour... Ehm... Bueno... Bueno... Teóricamente... Porque... A ver... Parkour... No hay ninguna forma realmente de llegar... Hasta ahí arriba... Hasta ahí arriba... No... A ver... Por aquí... No... Pues no... Tenemos que buscar otro sitio... Vale... Pues no... Pues vámonos para otro sitio... Pa' arriba... 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 Pues... Vale... A ver... Mira... Por aquí nos ha hecho... Nos ha hecho... Ah... No... Yo voy a decir... Nos ha hecho el caminito... Pero... Va a ser que no... Oye... Y esto como... Como se supone que... Que voy a subir pa' allá... Paso de darte la vuelta... Pero paso mucho... Bueno... Se acabó... A ver... Por aquí no hay una entracita... O algo... No... Oye... Oye... Guau... Bueno... Ya va a ser otra vez de noche... Me acabo la leche... Vale... Y por aquí... ¿Qué? ¿Alguna entrada o algo? O tampoco... ¿Y por dónde podemos tirar...? A ver... No... Madre mía... Es que yo... No... 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 Esta subida que... No lleva a ninguna parte, ¿no? Bueno... Y yo para que suba... Vamos a ver... A ver... Y esto... Lleva a algún sitio... A ver si voy a estar subiendo esto... A ver... Espera un momento... Porque es que... Puede que esté haciendo el canelo... Y... Para nada... A ver... Por aquí hay una entrada... No... A ver... Ajá... Ajá... Bien... Y como se supone que llego... WTF... Hola... Madre mía... De la de Creepersky por aquí... ¿Cómo llego...? Oye... 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 Eh... No entiendo... ¿Qué es esto? A ver... No entiendo lo que es esto... No... No lo pillo... Pero... Lo pillo cero, eh... A ver... Pero ¿Dónde lleva esto? Teóricamente... Aquí... Eh... Este viaje es emocionante... Y... A la vez... Ya... Pero... Ten... Este viaje puede ofrecer algo engañoso... Vale... Teóricamente... O sea... Quiero decir... ¿Cómo llego yo aquí? Vale... Vamos a quitarnos esto... Eh... Pepitas de oro... Sí... Sí... Soy rico... LOL... O sea... Quiero decir... No... 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 Uh... Mira... Qué cerdo... No reacciona con esto... Bueno... Vale... Perdón... Pero... ¿Por qué estaba otra vez en creativo? No... Madre mía... Bueno... Nada... A ver... Esto... ¿Dónde lleva? Vale... No tengo que entender este mapa... En serio... Lo... Si alguno de vosotros lo ha jugado y se lo ha pasado o algo... Que me diga exactamente qué tengo que hacer, porque es que aún no he encontrado... ¿Esta lava? Es el lag O sea, prometo que es el lag Bueno Obviamente Obviamente no voy a morir Por el amor de Dios, en serio Madre mía, tío Que asco de lag, por favor Vale, bien Esto está muy bonito Es decir, yo como podía haber llegado Aquí Es que, ¿ves? Es eso lo que no Lo que no entiendo Vale Oh yeah Eh... What the fuck ¿Qué quieres cagar con esto? Vale Pero ahora sí salto A ver Lo sabía Lo sabía Lo sabía Obviously Hola, me he ido a cortar leña Nos hemos quedado sin Ya Y a mí me importa más bien Eh... Ah, sí Nada Oye, ¿por qué no duermo? Intento nadar el lava Bueno Vale Intento nadar el lava Sí, realmente A ver Eh... Ya no sé ni por dónde tenía que tirar yo A ver, ¿era por ahí? No, no tengo ni idea Pueblo Sierra Embarcadero Vine de por aquí Puede ser Sí, ¿no? O no Por favor, ya no lo sé No lo sé Hola Eh... What the fuck Eh... ¿Esto dónde lleva? Gracias Si no es mucho Preguntar, vaya Ah, vale A ningún sitio Qué útil Sí, sí, sí Sí, yo veo esto Una utilidad Bueno Spambótica Eh... Vale, por favor Dios mío Eh... ¿Puede estar más mal hecho este mapa? O sea, en serio ¿Puede estar más mal hecho? No lo sé Es algo que me pregunto A ver, ¿qué hay ahí? Es que ya no sé ni dónde estoy Tienda de cacipesca marítima Ajá A ver qué ponía ahí Que en la última vez no pude leerla Gracias por comprar mi tienda marinera Eh, de nada Mmm... Bien Y... No sé Me he perdido No tengo ni idea dónde tengo que ir Creo que yo llegué de aquí Es que no sé No sé Estoy perdido Bueno, pues no Vamos a coger esta bote Vale 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 Y vamos a salir Vamos a ir por el puente En serio No sé Uy, qué velocidad Ah, bien Llego a... A ninguna parte Sí, sí, sí Qué útil Qué útil Sí, sí, sí No, no Aunque no lo compré de vosotros Ah, yo sí que lo comprendo Bueno Vamos a ver Si voy por aquí donde llego Rumba lo desconocido Rumba lo desconocido Bueno En el plico no Ya Camino al templo maya Cuidado al pasar Ya Aquí necesito una Palanca o algo Obviamente, ¿no? Hola Me he ido a cortar Ah, vale Aquí es donde Dios mío Eh Pfff Dios Estoy perdido Por favor De allí viene Puede ser Pueblo Vale Bueno Vámonos al pueblo Mija Pfff 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 Oye, oye, oye Oye ¿Qué es esto? Yo quiero Yo quiero Eh, yo quiero ir allí Ah, ya A ver ¿Qué es esto? Ya estamos con los cartelitos que no se leen Cago una leche ¿Ya se leen? Bien Hacia el pueblo Sobakiri Hacia la pirámide No sé qué Ojalá No, para la pirámide, ¿no? Antes de entrar Deberías ir a ver Amor En el pueblo Ya Eh, pero Quiero decir Ese pueblo ¿Dónde para, tío? ¿Por aquí? Vale Bien Vamos Vamos A encender las luces Sí En esta ciudad todos hablamos un idioma raro El espejuelo Ah Ya Casa de Cuco Ojola Eh Vale Cuco ¿Dónde estás, tío? Chuletas Bien Anda Cogió tres de doble ¿Cuándo lo cogía? Pues no tengo ni idea, pero Me va a servir para esto Yiju Vale, no lo tienes, gracias Oye, me gustaría poder dormir aquí, ¿no? ¿No podemos? Vale Pues nada Vale, nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos A ver No, mira Por aquí hay una subida secreta ¿Una chica, dices? Sí, ha pasado por aquí Ah Esta será Mi mamá ¿Conoces? A Bajai Suele hacer Free running Free running Y ahí ¿Qué? ¿Qué pasa? Aleluya El débil Solo pasará Si demuestras Todo lo contrario Ya ¿Y cómo puedo demostrarlo, chico? Aquí no hay nada ¿No? No He venido de por ahí He entrado aquí Aquí no Vámonos para arriba Vale, aquí no hay nada No No Vale, sube Vámonos, chico Vale Vamos a entrar aquí A ver ¡Ey! Hola Hola Oñini Castigado Y Y niño Malo Ah, niño Niño malo Pero eso está mal escrito ¿No? Sí Eh Ah, vale Y está castigado contra la pared Madre mía Y esto No es nada No explota Vale Arriba Oh Pero ¿Para qué quiero ese mijo de la moneda? Y arcilla ¿Para qué quiero arcilla? Es que no lo entiendo Bueno Voy a pillarla Pero Estoy flipando A ver Ahí hemos ido Eh Sí, ¿no? No sé Ya no sé ni dónde hemos ido Así que me voy a tirar aquí En serio estaba en creativo todo el rato Me cago en la leche Joder Uy ¿Qué te pasa? Uy, faraón Eh Escucha cuando también juega un aventurero Hace mucho tiempo Existió un guerrero Legendario Que se convirtió en faraón Ahora es su espada Si encuentras la pirámide Si consigues la Gran espada Y Sales de ahí con vida Eres digno de Quedártela Pero dale Un buen uso Ya Vale Llegamos Vale Vámonos por aquí ¿Esto que es para hacer parkour? Pues creo que no Pero vamos Soy bien malo Para hacer parkour Así que Sube Venga Pucha Venga Para arriba Para arriba nene Oye En serio Esto no lleva a ninguna parte Bienvenido A ver Bienvenido A mi Humilde casa Del Desierto Eh Contento Hola Hola Que guay tío Un jacuzzi Todo ¿No? ¿Cómo te lo montas? Vale Para arriba A ver ¿Qué hay aquí? ¿Se puede dormir? Oye Una De noche Flechas Una azada Esto Esto Pero yo para que quiero una azada Oye ¿No anochece? Uy aquí no Vale Vale Eh Casa de Flats Ven Aquí Aquí en el desierto No No hay Muchos Recursos Si somos Pobres Ajá Pues estás triste Tío No No estás triste Hombre Lol Eh Vale Mejor ni comento ¿No? Sobre Las teorías Uy Conspiratorias De Minecraft Ahora si es de noche ¿No? A dormir No sé ni cuánto llevo Así que Un segundito Y que voy a mirarlo ¿Vale? Bien Ya estoy aquí otra vez Llevamos unos Veinte minuticos Arena Un barco Arena Uff Pan Esto Aquí Es que Dios mío ¿Se puede ser más Pringado Encontrando estas cosas? Casa de Apid Omeri Ya Apid Omeri ¿Qué? Tiene algo por aquí Escuendido Y caca Tiene escondida Vale Pues Nada Porque aquí no hay nada Obviously Yeah Por aquí nada Por aquí nada Bueno y qué Ahora qué Por aquí no habrá nada Es que teóricamente No tengo que romper Los Los bloques Lo hago porque Mira pues Porque soy tonto Y lo hago Pero vaya Aquí ya subió Y dónde voy ahora Que alguien me lo diga O me lo explique Porque aquí no he encontrado Nada Es que No sé Lo digo en serio Quiero decir No acabo de encontrarle Sentido A nada De esto Corren Bich Es como una monta Aquí Aquí No sé Vale Creo que estaréis De acuerdo En hacer esto Y si no estáis de acuerdo Pues bueno Vale Parkour No Por favor No Lol Parkour No quiero Parkour Parkour No quiero Parkour No Lol Vale Parkour No Uy No me deja Uy Seré Tonto Del culo Vale 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 No Cago en todo No Es que me estrella Con la de arriba No Madre mía Parkour No Por favor Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio mucho Conocéis a Chinchetto Chinchetto Tonacho Alex Vale Bueno Tonacho No es malo Tonacho No es malo Tampoco es una máquina Haciendo parkour El juego de Alex es una máquina Y luego está Chinchetto Que te frases el culo con él Pero Es Muy malo con el parkour Bueno pues Yo vengo a ser un Un Chinchetto Vamos hablando Claro No me deja Oye Lo siento pero Paso Es que paso Es que para estar aquí Medio hora Con esta porquería Paso sinceramente No Un laberinto Vale Truco Truco No 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 Truco Mantenerse todo el rato A la derecha Si es un buen truco Vale Hola Tienes que encontrar Una antorcha ¿No? Vale No te preocupes No te preocupes Que la encontraré La encontraré Lol Esto no es muy útil Que digamos ¿Sabes? Eh Ya Ya veo Ya veo Tu cara De cabrón Ja 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 ¿Qué? WTF Estás cachondeando A mí Tío Esto lo puedo romper No creo Oye Estoy escuchando Un genderman ¿Y qué? No he escuchado Nada Ajá Ah Vale Guay Eh Hola A ver Jo Trajo los carteles Ay A ver Tienda de campaña De Pedrolo El campero Ja 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 Hostia Que chulo Esa pirámide La desenterré Yo mismo ¿Ahora qué? Ahora largo Ah Sí Pues Sí Yo creo que sí Estoy a robar el oro Y No puedo dormir Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Vale chicos Esta es la pirámide Del Faraón Kreliv Guay 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 Bueno Lo sé Uy Y voy a decir Lo siento No sé por qué Lo he dicho Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Que ya llevamos Más de 20 minutitos Lo siento por lo de antes Lo del parkour Es que me pone de los nervios Es que encima Es que son muy malos No sé No me lo toméis en cuenta Lo siento Por eso sí que lo tengo que sentir Ja ja Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Ya sabéis Lo mismo de siempre Paso de repetirlo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós